Yo, 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 ¿qué pasa gente? ¿Qué pasa Motherfucas? Pues traigo otro proyecto de WAX, ¿vale? Que me han dado cositas para sortear y bueno, el vídeo puede que se alargue un poco porque el proyecto tiene cositas para explicar, ¿vale? Dejaré un montón de links en la descripción que me ha pasado el desarrollador para Discord y redes sociales y fax y artículos en Medium y cositas para que le echéis un vistazo, ¿vale? Nosotros vamos a ir directamente al juego y al White Paper, ¿vale? Aquí vemos un poco, yo esta parte todavía no la he visto, llevo poco en el juego, ¿vale? Igual falta, bueno, que avance el roadmap, ¿vale? Vamos a ver si me deja traducirlo Las misiones instantáneas se podrán jugar, ¿vale? Las misiones instantáneas ya las he probado y se juega y ya te está pagando token, ¿vale? El token está muy bajito y las recompensas son muy pequeñitas Pero en su favor diré que es muy barato entrar Envía soldados a misión de combate, recompensados con Tezcoin y otros tesoros Creando lanzamientos y usando tesoros reunidos para crear nuevos soldados y equipos Esto es el crafteo Venta de terrenos Los propietarios pueden mejorar las tierras mientras reciben recompensas cuando pelean Introducción de amplias actualizaciones de cuenta compradas con Tezcoin Combate en turnos 3D, beta cerrada, requerirá acceso a la lista blanca para jugar Combate por turnos en 3D, beta abierta, controla tus soldados en escenario, ¿vale? Que será esta parte y tal Que ya será, pues, de los, bueno, no de los primeros Pero de los pocos juegos en los que se juega, ¿vale? De momento es un click to earn ¿Vale? Entonces vamos a irnos al juego sin pasar por el white paper y vamos a echarle un vistacillo, ¿vale? Aquí tenemos las misiones, el crafting y las barracas, ¿vale? El crafting, simplemente con los tokens que vayamos generando Podremos craftear nuevas cartas con estas probabilidades de que nos salgan cartas de una rareza superior ¿Vale? Esta parte ya mola, ¿vale? Aquí es donde tenemos nuestro personaje y donde lo podemos equipar con diferentes herramientas ¿Vale? Para ir aumentando sus stats Que vemos que tiene unos cuantos, ¿vale? Entonces, una vez tenemos el personaje, nos vamos a misiones Marcamos el personaje, a ver si Vale, es que me he hecho unos cuantos combates Y puede que Puede que Que ya no me deje utilizarlo Me pone aquí un 0, ¿vale? Porque ya ha hecho los combates, no sé si del día o qué Ahora lo miraremos en el white paper, ¿vale? Y vamos a abrir algún cofre de los que tengo De los que me han dado, ¿vale? Y tengo 10 para sortear Yo he abierto uno Para tener algo sólido Para ver si funcionaba ya y tal Entonces yo he abierto este Me han salido En cada cofre te viene un personaje Y una, dos, tres, ocho Accesorios para equiparle Al personaje ¿Vale? No, mira más Un personaje Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho Ah, no, pues sí, ya lo he dicho bien ¿Vale? Esto es lo que tengo para sortear ¿Vale? Que son 10 cofres de crafting Que en el interior El precio que tienes de cinco dólares Y en el interior te puede venir A ver Te puede salir un random NFT cualquiera De accesorios o personajes O Basados en la pool de crafting Es decir Te puede salir O equipamiento o personaje ¿Vale? Con estas Con estas probabilidades Así lo entiendo yo ¿Vale? Entonces aquí tendremos Estos 10 cofres para sortear Que haré un Gleam.io Que lo dejaré en la descripción Con las cositas fáciles Ya sabéis que yo no me paso con los Gleams Os hago Seguirme a mí en Twitter Visitar el canal Suscribiros si no estáis suscritos Y seguirles al Twitter de ellos ¿Vale? O al Twitter o a la red social Que le encuentre ¿Vale? Aquí tengo dos comunes más para abrir ¿Vale? Y un épico También listo para abrir Entonces Voy a abrir el épico Y vemos lo que nos sale ¿Vale? Y aquí supongo que me saldrá otro personaje Creo que salen dos personajes Y 16 equipamientos Entonces Voy a poder hacer unas batallitas más La animación de la apertura de cofre Está guapa Y con lo que me salga aquí Pues haré un par de batallitas Para que veáis como funciona ¿Vale? Aquí son las cartas que van saliendo Me ha salido otro orco Joder Ninguna rareza Mira Uno Un personaje con una rareza interesante Otra movida con una rareza interesante ¿Vale? Ahora miraremos las rarezas que nos han salido Porque por los colores no me las sé Pero esta ya veo que está guay Esto pues me imagino que es plata Esto es bronce Este personaje está bien Me imagino que es oro O algo así Por aquí había otro personaje Bastante normalito Mierda Y ahora con esto Que tenemos aquí en el inventario Vamos a ver que rareza es esta Es épico Este es común Y el otro guay Que había salido No sé si era este Que es raro Este Este es legendario Bueno Bueno Ya está interesante Ya vale 60 pavos La mierdecita esta Así que no está mal Y este es épico Vale Y estos son comunes Estos son raros Los platas son raros Vale Entonces ahora nos vamos al juego Vamos a las barracas Tengo el troll Vamos a equipar el épico Y vamos a ponerle todo lo bueno Vale Vamos arrastrando así Y ya se va poniendo en el lugar correcto Vale Mierda Este aquí Este ahí Esta arma aquí Los pies El pechito Y las botitas Así que con esto Tenemos ya el personaje equipado Y tengo dos cargas Vale Que son como dos combates Entonces guardamos Aparece la transacción de la blockchain De Wax Ya queda hecho Nos vamos a misiones Soldir slot Ah bueno Me podría equipar el otro Con lo que tenga A ver Vamos a barracas Y vamos a meterle Y vamos a meterle Lo que nos queda Este ya no sale tan potente Ah bueno Habría que mirar Los stats de cada arma Para ver cuál Cuál es mejor Y tal Pero bueno Ya lo haré Con calma Pues ya no me llega Ah mira Justo tío Pues ya está Otro más equipado Confirm Missions Metemos Al épico Y metemos Al común Que tienen dos cargas Cada uno Le damos ready Confirmamos Y vamos a hacer la combate Veráis que es un click to earn Sencillito Y tenemos Una legendaria Marcamos Vamos a mandar Dos soldados Y aquí nos dice Las recompensas Que hemos recibido 25 Tezcoin Y 13 13 del otro Vale Hay 4 tokens Vale Este está listado Ya en alco Normal y corriente Y estos 3 Están solo a modo de swap Vale Estos de aquí No sé cómo se consiguen Y este me lo está dando En las misiones Entonces Vamos a hacer otra más Vamos a hacer otra más Hostia no No quiero gastar ¿Qué ha pasado? Ah vale Tengo que elegir Ya lo había hecho Esto ¿No? ¿O no? Ah vale 22 y 10 Confirmamos Y ya no podría hacer más Porque están todos a 0 ¿Vale? Ahora miraremos en el white paper Cómo se recargan Cómo se recargan Lo he hecho todo así Un poco a voleo Para mostrar en el vídeo En el crafting En el crafting con 100 Ya podría Craftear otra Y vamos un momento al core ¿Vale? Que ya me estaba mirando aquí Los tokens Esto no es real Tezcoin Este Ya tengo aquí 25 Que serían Pues fijaos 0.4 wax Muy poquito Porque el token Está muy bajito Y si nos vamos A Pero también pensad Que el juego Recientemente vendieron Los packs en diciembre Así que debe tener Como un mes de vida Que ya es mucho más De lo que duran Los proyectos En la BSC Así que Vale Aquí en favoritos Tengo el Tezcoin Que tengo 53 A 0.03 Pues fijaos 0.18 wax Que es poquísimo Ahora mismo Pero En el market Los precios De A ver Lo podía hacer Así directamente Tiene doble check Eso me da Bastante confianza Y Ha pasado Todas las pruebas De Atomic Y aquí tenemos Los precios De las cositas Entonces fijaos Unos guantes Tal 42 dólares 2 dólares Si le ponemos Al precio mínimo En general Vemos que hay cosas Por fíjate Pues común Vamos a mirar Las rarezas Vamos a ponerle Por ejemplo La siguiente rareza Están en 2 dólares Los épicos Están en 10 dólares Legendarios Están en 24 dólares Y míticos Aquí ya Si que la cosa Se dispara Un poco de precio Pero bueno Ya sabéis Como es wax Vale Entonces los soldados Que sería lo mínimo Que necesitas Para empezar A ver Un soldado mítico Si Están Están subiditos Pero bueno Legendario 168 Bueno vale Ya los precios Están un poco ahí Épico 66 pavos 66 pavos Rare 16 Bueno Y ahí vais jugando Vosotros Y vais viendo Un poco Bueno Es una oportunidad De entrar en un proyecto Nuevo Y ya sabéis Que en wax No hay comisiones Y como funciona Un poquito Vale Entonces Pues es otra manera De entrar en un proyecto Nuevo Sin mucho coste Y no sabemos luego Que pasará con los precios Entonces vamos a ver El white paper Oh Lo quería traducir Y de esta manera No puedo traducirlo Amigos Iba a explicar Bastantes cosas Seguramente Marketing Ah mira Sammy Snake Nifty Show Player World Olive Land Vale Aquí tenemos La cantidad De los De los Cofres Chest type Vale Y las cantidades Que hay para vender Gameplay overview Piensad que todavía No ha salido el juego En 3D Que es lo que puede Darle un valor añadido Porque no hay muchos De este tipo Vale Este es el roadmap Que lo hemos leído antes Vale Giveaways Recordad que dejaré En la descripción Un link Para que participéis Y os pueda tocar Pues los 10 cofres Haré pues que Haré 10 ganadores Para que cada uno Se pueda llevar uno Y queda todo más repartido Mejor ¿No? O hago un ganador Y que se lleve los 10 cofres Nah Es mejor que haga 10 ganadores Y 10 cofres Entonces aquí El precio de los Common Chest Tampoco es tan caro 15 dólares Epic Chest 50 dólares Mythic Chest 150 dólares Los más tochos Hay solo 100 de supli Para que no rompan La economía del juego Y aquí vemos los packs Y... A ver aquí Cómo están de precio Los packs No, dónde estaba A ver... A ver... A ver... Los packs Vale, los crafting Los blessed A ver... Hombre, pues no están a un precio Muy loco Contiene 4 randoms NFTs Rareza Legendaria Legendaria 1% Epic 4 Vamos a ver qué más hay Los Mythic Chest Común 40% Raro 30 Epic 17 Legendario 13 Vale, míticos veo que no hay Y te vienen 4 soldados Y 32 de equipamiento O sea... Cuidadito, eh Que hay cositas, eh Epic Chest Es el que he abierto yo 2 soldados 16 de equipamiento Crafting Chest Crafting Chest Son los que voy a sortear Los comunes Eh... A ver 60 pavos Y los blessed offering Otros 60 pavos Bueno, aquí podéis ver un poco Los precios Actuales Y vamos a seguir revisando Un poquito esto El equipo Y las tierras Que serán Que las Las ofrecerán Pues más adelante Y habrán 6 tipos de tierras Diferentes Que darán un porcentaje De Tezcoin Según su rareza Ah... Y tipo de recursos Que son los otros tokens Que no vemos seguramente Los atributos ¿Ves? Aquí esto me molaría Leérmelo en castellano Para ver un poco Pues si No sé Las herramientas Todavía no me lo he mirado bien Si todas las herramientas O sea Todos los accesorios Son de una clase Se puede hacer que Que te dé más recompensas Si equipas una determinada Serie de accesorios Todos de una misma clase No lo sé Vale Estos son los Los tokens El Tezcoin Bonshard Heartwood Y Magic Essen Yo de momento he conseguido Tezcoin Y Heartwood ¿Vale? Están en la Wax Blockchain Redistribución 10 de quema 85 Se vuelve a la pool De recompensas 3% para la comunidad Para giveaways Y recompensar A los que reporten bugs Etcétera Y los que el team Les dé la gana Y 2% Para la Fidel Desarrollador Ah mira Aquí lo de las Lo de las cargas Ponía A ver Si me deja traducirlo Bueno Tenía un traductor Por ahí Pero ya no sé Dónde está Una vez que un jugador Quiere un FT de soldado Son obligatorios Pero sin duda ayudarán Pueden seleccionar Con cada artículo Equiparlos Empieza a ganar Las misiones instantáneas Siempre tienen éxito Con recompensas escalables Basadas en los atributos De esa configuración Específica de soldado Una vez listo el jugador Selecciona hasta 4 de sus soldados Hace clic Seleccionar misión Se enfrentarán Con una selección generada De aleatoriamente De 3 misiones La ante NFT Para elegir El tipo de probabilidad De encontrar ciertos tesoros También se mostrarán Debajo de cada opción de misión Si el jugador Quiere generar un nuevo conjunto De misiones Puede actualizarlas Por una pequeña tarifa De Tezcoin Que es lo que hemos visto también Además si el jugador Le gusta el aspecto De una de sus misiones Pero quiere cambiar su equipo Para ello Puede hacerlo de nuevo Por una tarifa pequeña Pero duplicada de Tezcoin Estas tarifas de Tezcoin No están destinadas A generar ingresos Para proyectos Sino como una forma De proteger a nosotros mismos Jugador es malicioso Gastando todos nuestros recursos En Wax En generar una nueva misión Una vez que un jugador Por fin selecciona una misión Las recompensas Se calculan soldado por soldado Base Y el jugador Luego reclama esas recompensas Cada NFT utilizada En la misión Pide una carga Por defecto Cada NFT puede tener Un máximo de dos cargas almacenadas Y se recuperan Durante unos periodos de tiempo Este tiempo de recarga Enfridamiento Puede reducirse A través de bendiciones Así como tal La cantidad de cargos Vale Bueno No me dice cuánto tiempo Pero Pero Se supone que se van cargando Con el tiempo Vale No está mal No está mal Así que Bueno Se parece un poco A la arena of glory Por así decirlo Un poco Tiene la variante De las lands Y tiene cuatro tokens Y bueno Por lo menos Está en wax Y tiene doble check La colección ¿Sabes? Que no es fácil Conseguir hoy en día Porque los de wax Están poniendo cada vez más duros Entonces no es fácil Conseguir esta Esta certificación De verificado Así que esto ya da Una garantía Entonces No me quiero alargar más Con el vídeo Vamos a ver el white paper Por donde íbamos Aquí las fórmulas De las misiones Instantáneas Que son Que es el tipo de juego Que hay ahora Vale Y aquí Pues Viendo la gráfica Queda más claro Que mirándonos Todas las fórmulas Entonces Full rare Full epic Full legendario Pues ya ves las recompensas Que te puede llegar a dar Entonces Tethcoin Boot Bone Magic Random Roll 0 to 100 0 to 100 De following Multiplayer 0 to 0 to 50 Hay un 50 por civil De probabilidades De que te dé Este tipo de recompensa Un 30 de que te dé esta Un 15 de que te dé esta Un 4 de que te dé esta Con su multiplicador Correspondiente Y un 1% de que te dé Un 100% Y un 500 de multiplicador Vale Crafting Lo que cuesta craftear Lo que pasa que ahora mismo Los bone shards Y los Y los 500 Heartwood No se como se consiguen Todavía Hay 2000 NFTs En la pool 1110 comunes 600 reducciones Epictal Puedes craftear Y recibir La siguiente rareza Vale Esto es lo que hemos visto En las probabilidades De rareza Que hay en los crafteos Y Ah vale Los 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 jugadores Que quemen Equipamientos NFTs Pueden recibir Este tipo de recompensas Por hacerlos Vale Así que por quemarlo También hay recompensa Y blessings Puedes gastar Tesoros Para conseguir Permanent Boost En tu cuenta Y bueno Es ir dándole caña Meterle 4 personajes Vale Y el 3D Que ya llegará Que supongo que cuando salga Haré vídeo Porque se veía interesante ¿No? Cuando salga el modo De juego 3D Se veía A ver Hombre Se veía guapo Se veía Hostia Por lo menos Interesante Y curioso Está En el punto En el que estamos Ahora mismo Con los juegos NFTs Puede molar Lootear Cofres Mapas únicos Y posiciones Tácticas Los personajes Molan Y esto a mi me ha molado Lo de equipar aquí Tener todos los ítems Y ponerte al personaje Con las mejores Equipaciones Posibles Y tal Oye Está guay Entonces nada Os lo dejo Para que le echéis un vistazo Y hagáis lo que Lo que os parezca ¿Vale? Si es cierto Que está barato Entrar Si es cierto Que se le pueden Comprar un montón De accesorios Al personaje Y que el token Ahora mismo Está flojito Pero ya sabéis Cómo va esto ¿Vale? Nunca se sabe Luego el token De repente Se puede convertir O yo creo Que ahora Los precios Están más baratos Que cuando salga El juego En 3D ¿Vale? Pero bueno Todo va en torno A las recompensas Entonces veremos Cómo va el token Que lo teníamos Por aquí Ya no sé Dónde tengo Alcor Amigos Joder Pues lo he perdido Este es el que está listado Y los otros están en swap Entonces ahora mismo El token ha ido bajando Y está bastante bajito Pero bueno Ya sabéis que pasa siempre Esto con los proyectos Por lo menos cuando salen Entonces nada Vamos a ver Vamos a dar una oportunidad Vamos a ponerlo en observación Y me decís lo que os parece Y si queréis participar Dejaré el link En la descripción Del Glim Y nada Que os toque un cofrecito Y bienvenido sea Yo siempre pido algo Para sortear Siempre que se puede Así que nada más gente Un saludo Y nos vemos En el próximo vídeo